Música Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Hoy les traigo este maquillaje para Halloween Y esta vez es algo mucho más fácil y rápido de hacer Y bueno, primero yo voy a comenzar aplicando un hidratante Primero en el rostro, luego voy a estar aplicando lo que es mi base Pero esta vez solamente voy a aplicar poco nada más Música También voy a estar utilizando un polvo compacto para sellar lo que es la base Música Y lo voy a estar aplicando con una brocha suelta Luego voy a tomar una paleta de contorno y voy a utilizar el color oscuro Y voy a estar marcando lo que son mis pómulos Y voy a exagerar un poquito más en lo que es contorno Para que luego se me quede solamente como una sombra nada más marcada Música Ok, vamos a hacer contorno en las partes que necesitamos O en las partes que tú quieras marcar O quieras también esconder Luego también vamos a hacer en lo que es la nariz Como les digo, vamos a exagerar un poco lo que es contorno Música Y luego voy a utilizar ahora el color claro Yo para eso estoy utilizando mi corrector de Kate Y con una brocha pequeña, sintética Vamos a difuminar Esto lo que hace es para dar un poquito de luz Y bueno, la verdad a mi me gusta Música Música Luego voy a estar utilizando un polvo también de NYX De la misma paleta de contorno Y lo que voy a hacer es voy a sellar El corrector Música Usaré el mismo contorno de NYX Y lo voy a utilizar esta vez con una brocha pequeña Y lo que vamos a hacer es marcar un poco más Las líneas van a ser un poco más delgadas Mejor dicho van a ser más pronunciadas Y con la misma brocha voy a difuminar Donde hemos marcado al principio el contorno Esta vez lo vamos a hacer un poco más marcado Pero con esta brocha pequeña Música Este contorno también le voy a hacer en los ojos Con la misma brocha nada más Tú también lo puedes hacer con otra brocha Pero con esta brocha si me sirvió bastante Música También le puedes hacer en la parte del arco de cupido También le puedes hacer también por los labios Música Luego voy a estar usando un lápiz que sea clarito Y vamos a marcar lo que viene a ser La vincha o diadema que lleva Puedes hacerlo directamente con un delineador negro Pero si es que quieres mejor Hacerlo Por si acaso te vayas a equivocar Lo puedes hacer con un lápiz marrón O uno más claro Luego voy a estar utilizando Una sombra en crema color dorado Y lo vamos a ir aplicando También voy a estar utilizando Un color marrón Y vamos a hacer como unas sombras En la diadema Música 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 Luego con un color rojo Lo que voy a hacer es una estrella Música Yo estoy utilizando una brocha pequeña Plana angular Para hacer la estrellita O también lo puedes hacer con un delineador Música Música Luego con un color marrón Mejor dicho con el contorno de NYX Voy a marcar un poco de sombra Debajo de la diadema Música Música Ahora con un color negro Lo que vamos a hacer es marcar Las líneas Música 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 Con este mismo color voy a marcar Las cejas Música Las cejas pueden ser un poco más Exageradas porque como Supuestamente es como un dibujo Lo que estamos haciendo Música También vamos a hacer También vamos a hacer La área de los ojos Yo no estuve aplicando Pestañas postizas En esta ocasión Solamente todo ha sido Dibujado Música 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 Vamos a usar también Un rubor Luego del rubor Voy a marcar Las otras líneas En lo que es El rostro Música Luego vamos a hacer Las pestañas Pero esta vez Las voy a dibujar Con un delineador En plumón Música 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 También sin olvidarse La parte de lo que es El cuello También voy a marcar Bueno ya depende de ti Si tú quieres marcar La parte del pecho O supuestamente dibujar Lo que viene a ser La ropa También lo puedes hacer Y también lo puedes marcar Con color negro Música 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 El labial es Duchess De La Splash Luego de pasar El labial Vamos a marcar Nuevamente Con el color negro Música 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 Ahora con un poco De iluminador Lo que voy a hacer Es marcar Un poquito En las zonas Y resaltar Música Yo lo hice Con la paleta De NYX Y para que El iluminador Si ilumina Bastante Música Y eso sería Todo Espero que Les haya gustado El maquillaje De hoy Que es algo Mucho más fácil Y más económico De hacer Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Y gracias Por verme Bye bye Música 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 Música